¿Tú qué te crees? Después de tanto tiempo vuelves a buscarme ¿Tú qué te crees? ¿Tú qué te crees? Ahora que estoy cambiada, que me siento renovada ¿Piensas en volver? ¿Tú qué te crees? ¿Piensas que estoy muy sola? Ya ves que te equivocas, soy más feliz que ayer Ya no me sigas buscando, ya no me andes molestando Porque no te vas buscando por ahí otro querer Ahora sí me siento amada y por nadie maltratada No me importa lo que pienses, pues ya no es igual que ayer Ya no te ilusiones tanto con tu presencia, me espanto Aunque te mueras de llanto, nunca te vuelvo a creer ¿Tú qué te crees? ¿Tú qué te crees? ¿Tú qué te crees? Pones cara de ángel Hasta lágrimas te salen ¿Tú qué te crees? ¿Tú qué te crees? Hoy ya me siento fuerte Nueva luz hay en mi vida No pienses en volver ¿Tú qué te crees? Mejor te vas largando No insistas tanto, tanto Olvídate de mí Ya no me sigas buscando, ya no me andes molestando Porque no te vas buscando por ahí otro querer Ahora sí me siento amada y por nadie maltratada No me importa lo que pienses, pues ya no es igual que ayer Ya no te ilusiones tanto con tu presencia, me espanto Aunque te mueras de llanto, nunca te vuelvo a creer ¿Tú qué te crees? Tú que te crees